Esto es como un interrogatorio porque me están dando con el flash en los ojos, es muy grave. Bueno, vamos a derretir parafina. Así que lo que vamos a hacer es poner agua a hervir porque la parafina es una toronja y hay que hervirla o derretirla muy despacito. Esto es parafina pura, tiene su ventaja y su desventaja. Se derrita a los 58 grados. Así que acá lo que tengo es retardante y químicamente vamos a hacer algo un poco mejor que la cera de abeja. Listo, ya podes cortar. Bueno, esto lleva tiempo, por eso lo hicimos en dos, por eso me va a dar el corte. Esta es la parafina derretida. La idea es que la derritan a baño maría para no quemarla porque si no se quema y apesta toda la casa. No hay olor a nada porque esta parafina es neutra. Lo que vamos a hacer ahora es elevarle el punto en el cual la parafina se derrite. Actualmente, como está recién salido del laboratorio, se derrita a 58 grados. ¿Nos sirve? Sí, para un montón de cosas sirve y para un montón de otras cosas no nos convene. Porque si hacemos una vela de emergencia se nos va a prender fuego la parafina cuando se hierva y va a durar menos. La idea es que se derrita despacio. Ahora, si nosotros queremos una... Eso también depende de lo que ustedes usen, perdón. Pero si ustedes quieren una parafina. Incluso esta parafina sirve mejor para sellar cartuchos calibre 14, calibre 12, calibre 16 o algún tipo de slot casero. Sirve más si uno lo aumenta el punto de fusión. Pero, por ejemplo, para arquería o si uno tiene una ballesta conviene tener una pequeña vela de parafina de 58 porque se derrite más fácil y es mejor para lubricar el riel. Bueno, esto se supone que hay que mezclarlo más o menos entre el 1 al 3 por ciento. Así que yo voy a hacer ojímetro, chicos. Voy a poner una cucharadita de helado, yo diría unos 200 centímetros cúbicos. Así que se le voy a poner en el riel. Y ya está listo. Panela. 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 Bueno, ahora es cuestión de esperar a que se mezcle. Bueno, como pueden ver, aparte de un par de muggeres que tenía en el jarro de este, pero bueno, lo tengo para boludear. Ya el retardante se disolvió y está listo. Ya sabemos que esta parafina tiene retardante, o sea, la tengo que usar para cosas que yo necesite que tenga retardante. Lo que tenemos acá son los prepad de algodón desmaquillante, los cuales se puede decir que los cuelie, les saqué todo el algodón que tenían adentro y dejé la gasa nada más. A mí lo que me interesa hacer en este momento es para afinar las gasas. Así que las voy a tirar ahí adentro, voy a dejar que se embeban bien. Me conviene dejar que chorreen la parafina de muy arriba porque la parafina es muy puta. Entonces vamos a dejar que largue todos los excesos que tenga. y la vamos a tirar de arriba de algo como un barrio. 5.5 rati 5.5 Johnny 50 g pueden ver que se solidifica mucho más rápido ahora necesita mucha más temperatura se ponen estos pegajosos si no tienen las manos acostumbradas a cosas calientes les recomiendo que se pongan guantecitos no tratan de hacer esto con sumo cuidado porque la parafina derretida quema chicos si tienen los dedos callosos no pasen bien los dos bueno, dame época mis padres que se solveran ahora mi padre colombia ¡Gracias! ¡Gracias! Se pone muy frágil el algodón acá adentro. No es poderoso, está muy finito. ¡Gracias! Sí, sí, estamos spanqueando el prepado. Como es un pecado, sinceramente desperdiciar todo esto. Tiene un par de impurezas, tiene restos de algodón, pero no importa. Vamos a hacer cristillosos. Vamos a meter todo esto acá adentro para después fundirlo todo de vuelta. Este fue uno de los primeros. ¿Ven que está prácticamente flexible? Bueno, ahora les voy a explicar hacer una boludez que es muy útil. Bueno, esto es el algodón que yo le saqué a los prepados. Lo que vamos a hacer con este algodón, nosotros necesitamos que esté así, fofito. Vamos a tomar una de las almohadillas. Lo vamos a enrollar como si fuera un cigarrillo. Como pueden ver queda dentro de esto. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar esto con un poquito de fuego. Nunca me voy a acostumbrar a este sistema. Con un poquito de fuego lo derretimos. Obvio que esto todavía no es waterproof pero pronto lo va a hacer. Una vez que lo tienen así, están listos para darle un segundo baño. Vamos a armar un par más. Yo estoy usando esto. Ustedes pueden usar algodón, estrella normal, cualquier cosa. O sea, todo sirve. Incluso esto, la idea es que case la chispa nada más. Porque para hacer de combustible va a estar este prepado todo bebido en parafina. Un pelo de malena. Pero pueden ponerlo lo que quieran. Lo único, tengan mucho cuidado si se les ocurre ponerle algodón con solvente. En cualquier tipo de acelerante. Porque la trementina derrite esto. Incluso el alcohol, el alcohol vegetal lo termina derritiendo. Así que no conviene ponerle nada. Yo pensé en ponerle incluso algodón con alcohol isopropílico. Para que agarre mucho más fácil la chispa. Pero la realidad es que el alcohol isopropílico al mismo vapor que termina derritiendo el sellado. Y dejan de ser waterproof. Y dejan de ser waterproof. Es muy o menos como hacer caramelitos. Ésta vamos a hacer un poquito más chiquito. Aún van a hacerse sus propias cosas. Espero que puedan hacer una medida de lo que necesitan. Si... No, 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 no. No, he leído a la niña. Sí, dejan de ser waterproof. Yo he leído a miña. No, no, no. Este también vamos a usar un poco más cibito Este quedó un poco Bueno gente, acá tenemos lo que quedaba de la parafina Y lo que sobró de lo que corté de los Wattfire está acá Que lo volví a meter en la parafina Y está completamente embebido Son restos de algodón embebidos en parafina Que la alteramos químicamente Y ahora se debe estar derritiendo más o menos a los 90 grados Esto de acá es muy buena yesca No para iniciar sino para prolongar Así que no lo vamos a tirar, lo podemos guardar Bueno, acá tenemos los Wattfire caseros Este es un poquito más grande Meten un cachito ahí, lo sacan Y esto ya está completamente waterproof Y son medios maniáticos Voy a dar un baño doble Lo separan Y lo dejan que se enfríe Y lo dejan que se enfríe Si se fijan, esta parafina ya se está empezando a secar Vean que se está poniendo más blanca la de ahí Eso es por el retardante La fusión que le pusimos Está pretendiendo más En la parte de arriba En la parte de arriba Que manquelas y acá están las versiones mini y acá están las versiones mini solamente porque nos sobra parafina y acá están las versiones mini y acá está les 3 Gracias.